¡Soltando! ¡Soltando la gente! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y ya es hora de partir ¡Parte! 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 Y en un puerto en la esquina un tremendo melón y que al momento de gritar ¡Vaya bien! ¡Parte! 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 ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Parte! ¡Aquí se fija en mí! ¡Es! ¡En mí! ¡Es! ¡En mí! ¡En mí! ¡En mí! ¡Parte! ¡Parte! ¡Aquí se fija en mí! En mí, en mí, en mí, en mí, en mí ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No hay que sentir en mí Voy a tener que dejar de verme la verdad Y la voy a conquistar ¡Vamos, soy compañero! ¡En mi vida! ¡Vamos, soy comino! ¡Vamos, soy manchito! Y yo sé lo que voy a hacer En mi puesto yo saldré aquí Me la llevo a mi carretón Con ceviche y con limón Y de postre hay sus melones ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿En mí? ¿En mí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿En mí? Voy a tener que dejar de verme la verdad Y la voy a conquistar Voy a tener que dejar de verme la verdad Y la voy a conquistar Voy a tener que dejar de verme la verdad Y la voy a conquistar Voy a tener que dejar de verme la verdad Arriba la panita ¡Arriba la panita! La guajula guachita Arriba la panita La guajula guachita Y que no fuera naciendo Y arriba la panita La guajula guachita Y arriba la panita La guajula guachita Y ya no quiero más sufrir Tráiganme una pincel o alguna medicina Que calme este dolor Y ya no quiero más sufrir Tráiganme una pincel o alguna medicina Que calme este dolor Cumbia en plaza pa' toda la gente ¡Vamos a la mozada! ¡Y esto es Cumbia en plaza! ¡Esta, Esta, Esta, Esta! Recuerdo una noche contigo, my love Que bailábamos juntitos los dos Yo trataba de besarte y nada más Miraba tu pelo al bailar Y no dejaba el codo de inclinar Y ya no quiero más sufrir Tráiganme una pincel o alguna medicina ¿Qué, qué? Y ya no quiero más sufrir Tráiganme una pincel o alguna medicina Tráiganme una pincel o alguna medicina Que calme este dolor ¡Aquí va, víva, 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 dale! ¡Aquí va, víva, víva, dale! Después, no vinimos al Caupolicán a compartir ¿Y a quién? ¡Me lo vas a mirar! Pero, sin darme cuenta, sobreveía y no podía caminar Y ya no quiero más sufrir, tráigame una pírsel O alguna medicina, que calme este dolor Y ya no quiero más sufrir, tráigame una pírsel O alguna medicina, que calme este dolor ¡Adiós, adiós, 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 adiós ¡Cumbia! ¡Cuidado! 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 Y ahora ¿quién me podrá ayudar? ¿Quién me podrá salvar de esta triste soledad? Llame a una ambulancia porque mi cabeza pronto va a estallar Ya no, ya no quiero estar así, pero el alcohol se apodero de mí Y ya no quiero más sufrir Tráigame una pizza o alguna medicina que calme este dolor Y ya no quiero más sufrir Tráigame una pizza o alguna medicina Ahora sí que calme este dolor Y ya no quiero más sufrir Tráigame una pizza o alguna medicina Que calme este dolor Y ya no quiero más sufrir Tráigame una pizza o alguna medicina Que calme este dolor Ya no quiero más sufrir Tráigame una pizza o alguna medicina Que calme este dolor Y ya no quiero más sufrir Tráigame una pizza o alguna medicina Que calme este dolor Balvinas, 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 bal Así, así me gusta bien Así, así, así me gusta bien Así, así, así me gusta bien Voy entrando a la ducha Y recuerdo tu perfume Solo me alcanzo pa'l pelo Porque tenía cien pesos Pa' comprar o pa' llenir Ya no me queda jabón Solo queda piedra a comer Y un poco de detergente Pa' sacar lo maloliente Pa' cepillarme los dientes Te seguiré, te seguiré, te seguiré ¡Ahora mi vida! Te buscaré, te buscaré Para que sea mi amor Te seguiré, te seguiré, te seguiré ¡Ahora mi vida! Te buscaré, te buscaré Para que sea mi amor Toda mi vida Te buscaré, te buscaré Para que sea mi amor Te seguiré, te seguiré, te seguiré Toda mi vida Te buscaré, te seguiré, te seguiré ¡Ahora mi vida! Se me está cayendo la vida, la casa muerta ya va a estar Juntos que iba a debutar 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 Cuando quiera nomas perreta La siguiente historia es de la vida real Hay una chica muy linda, no tomada, no fumada, no salía a carretear Pero con el tiempo cambió, ojo Y se transformó como todos ustedes chiquillas que están aquí presentes vacilando Dedicado para ella y para todas las mujeres que están esta noche vacilando en nuestro cumpleaños Ella, suave como una rosa, bella como una estrella, la quiero pololear Ella, suave como una rosa, ay bella como una estrella La quiero pololear ¡El grito más fuerte de la chica! ¡Póngale la cumbia! Ella, suave como una rosa, bella como una estrella, la quiero pololear Ella, suave como una rosa, bella como una estrella, la quiero pololear Es diferente a todas las demás Ella, suave como una estrella, bella como una estrella, bella como una estrella, la quiero pololear de mi población, de mi población, de mi población, de mi población. Ella, suave como una rosa, ay, bella como una estrella, la quiero pololear, ay, la, ay. Ella, suave como una rosa, bella como una estrella, la quiero pololear, es diferente a todas las demás, ella tiene un swing que no lo puedo explicar, si toma, si fuma y sale a carretear, no se quede en su casita, es la más rica que hay de mi población, de mi población, de mi población, de mi población. En la guitarra, Francisco Vino, corte el aplauso, va. Y en el tronco, mi amigo, te quiero mucho, Alfredo, ¿eh? ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! Ahora sí, es que no está tan terrible de fome, ¡Estamos de acuerdo, cabrón! ¡Bienvenido al vacilombo! ¡Póngale bueno! ¡Todo el punto! ¡Saltando! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Eso, vacílalo! ¡Papá, pú, pú! ¡Todo el punto! ¡Todo el punto! ¡Cuando escucho la cumbia! Cuando veo a esa negra, un sugiriente fregente a mí, Trato de conquistarla pero te empiezo a recordar Y ese amor que tú me diste, ese amor que desperdicié Y ese amor que cuando en la plaza yo me acuerdo y lloro otra vez Y ese amor que tú me diste, ese amor que desperdicié Y ese amor que cuando en la plaza yo me acuerdo y lloro otra vez Y han pasado los años de aquella hermosa revelación Los momentos vividos de los gatos en esta canción Te recuerdo mi vida Te recuerdo mi vida En la plaza te recuerdo llorando y tomando un vaso de ron Y ese amor que tú me diste, ese amor que desperdicié Y ese amor que cuando en la plaza yo me acuerdo y lloro otra vez Y ese amor que tú me diste, ese amor que desperdicié Y ese amor que cuando en la plaza yo me acuerdo y lloro otra vez ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer? Y la palmita, y la palmita, y la palmita de los guachitos guachitos Y la palmita, y la palmita, y la palmita de los guachitos guachitos Eso mi guacho, en el güero, René Méndez ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer? Quiero ponerme a beber No sigas ni yo jugar A la mujer que mató mis sentimientos Ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Liberar, liberar al mapuche por luchar Liberar, liberar al mapuche por luchar Y eso, y que sigan las palmitas de la gente más bonita Eso, y que siga el hueveo Con todos los cabros, yo vacilo, yo vacilo, yo vacilo Eso, las palmitas que no pares de sonar De toda la gente culenta ¡Ufie Plaza! ¿Qué voy a hacer sin ti? Ahí no va Eso many domines but trabaj ¡Ahí no va! Y las manitos arriba a la gente que dice ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey! ¡Dame, te oye! ¡Dame, te oye! ¡Dame, te oye! ¡Hey, hey, hey! ¡Oye, dame dos pa' allá, dame dos pa' allá! ¡Hey, hey! Y vamos a toda mi gente Toda la gente arriba un fuerte ruido Y acá todos abajo una bulla más fuerte Primero que todo esta tocada y este concierto Va en el recuerdo y en la memoria de nuestro hermano Andrés Mi sueño Montero Un aplauso para este no cuida y la tira Para todos ustedes, por hacer la fiesta, por apañarnos Por hacer de que esto sea cada vez más grande Así que para ver que estamos vivos quiero que todos ustedes Digan yeah Yeah, yeah Digan yeah Yeah, yeah Y digan wow, wow Y digan wow, wow Y digan cinco estrellas Y digan cinco estrellas Y digan cinco estrellas Y One, two, three, four, five, 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 five Y quiero ver a la gente con las manos en el aire Somos solo las cinco estrellas La voz haciendo cumbia plaza en la calle En la iglesia, en la escuela Evadiendo la secuencia y la carencia del sistema Y quita la esperanza de una vida plena A los que están ya cansados de ser engañados A los que van agobiados, azotados, cansados Buscándose la vida, sanando sus heridas Siguiendo adelante, apoyando a su familia Y cantamos a esa gente La que camina de frente, de cara a la corriente Ellos haciendo su camino, ganándole al destino Abriendo bien los ojos, conociendo al enemigo Y no llegó de donde vengo Que soy de población y que todo el mundo sea Porque no soy de carbón y vamos juntos con valores Y seguiremos adelante, cantando y bailando Haciendo que esta mierda cambie Que tiene la cumbia de la bola Pobla Que tiene la cumbia de la bola Que tiene la cumbia de la bola Que tiene la cumbia de la bola Que lo salta Fácil por ti Ay, yo les voy a contar una linda historia Que habla de mi gente de acá Y de su memoria Somos de la cumbia de la bola Somos de la cumbia Que no está cansado Y de su memoria de la cumbia de la bola Sigue la cumbia de la bola Y de su memoria Y de su memoria Y de su memoria Y de su memoria Digo yo, yo les voy a contar una linda historia Y de su memoria Y de su memoria Y de su memoria Y el canudo da al frente que nunca devuelve la pelota Con el chino dale Hagámoslo aquí Y no falta quien desaparece Entre días seguidos Somos todos Lo de la pop Somos todos La bimistop Somos todos Y aquí bailando Con cinco estrellas Somos todos Como todos La bimistop Como todos Y aquí bailando Con cinco estrellas Ese parón no es obra No va a lograr ser parón Ese parón no es obra De la balita hasta arriba La gente es la pobla Va, 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 va Somos de la pobla Venimos vacilando Recordar a la gente Quiero a te esperando Hacemos la cumbia Con puta alegría Pa' que baile mi gente De dos y de día Cantamos, rapeamos, fumamos de aquella Somos la sonora Cinco estrellas Cinco estrellas Cantamos, rapeamos, fumamos de aquella Como la sonora Cinco estrellas Somos todos La de la pop La bimistop La bimistop Gente más bella Aquí bailando Con cinco estrellas Somos todos La de la pop Somos todos La bimistop Somos todos Gente más bella Aquí bailando Con cinco estrellas Y arriba Y arriba Y arriba La bimistop Y arriba Y arriba Y arriba La bimistop Y saltando Y saltando Y saltando Y saltando Y el grito 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 ¡Solidrena! 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 Había una energía impresionante, la gente como que nunca había estado así alrededor acá en el Caupulicampo, entonces se veía sorprendida, se veía eufórica. Lo sentimos, yo me acuerdo que vi a estas bandas compañeras en el escenario estaban como en otra sintonía, había una energía muy rica al tener toda la gente alrededor, muchas banderas y todo, todos conectados en torno a la fiesta, así que felices por el resultado y por la energía más que todo que se dio porque salió todo muy bonito. En realidad lo más gratificante que puede tener un artista es estar así en el Teatro Caupulicampo con esto pero ya repleto, gente rodeándote por todos lados, encuentro que es una de las mejores cosas que me ha pasado a mí personalmente como artista, como músico, así que también obvio, gracias a Sonora 5 estrellas, los 7 años fueron, pero iban a quedar para siempre en la historia. Fueron varias cosas que probamos, varias cosas que empezamos a hacer y se transformaron en una forma de trabajo. El llegar ese día y encontrarse con todo este escenario abierto fue impresionante, impresionante sentir la gente, yo estaba en esta posición, miraba hacia allá, con todo esto lleno, con un lienzo que decía acá nunca digas nunca risueño, que fue una sorpresa a los que seguimos vacilando. Después de una forma súper introspectiva, me hace girar y la encontré acá, en el palco al frente estaba mi familia. Una experiencia tremendamente enriquecedora que hizo que la banda se conociera, creciera de una forma abismala. La sensación más linda de mi vida fue esta, el 360 de estar cantando y estar mirando para todos lados y la gente cobre estos temas, es algo impresionante. De verdad que yo me sentí muy contento en esta fiesta que en realidad era de nosotros, pero también es para ustedes. ¡Suscríbete al canal! Cuando te vi me enamoré de ti, de tu linda cabellera, de tu mirada que inyectaba a este loco corazón. Cuando te vi me enamoré de ti, de tu linda cabellera, de tu mirada que inyectaba a este loco corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 Y esta vez ¡Viva! 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 Cuando te vi, me enamoré de ti Cuando te vi, me enamoré de ti ¿De quién? Cuando te vi, me enamoré de ti Cuando te vi, me enamoré de ti Cuando te vi, me enamoré de ti ¡Feliz cumpleaños, Sonora! Son terribles lindos, la más bella ¡Ahora sí! ¡Feliz cumpleaños, Sonora! ¡Feliz cumpleaños, Sonora! ¡Ahora sí! ¡Salturéalo! En la historia de mi vida, la que les quiero contar Dicen que soy un capiolo, nadie me puede igualar Parzúo de profesión, soy el rey de este lugar A todas las enamoró, nadie me puede igualar Yo entro por la ventana, si el marido no está O cuando duerme una siesta, en el patio igual Yo entro por la ventana, si el marido no está O cuando duerme la siesta, en el patio igual ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué es lo que llaman a gente? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Soy el capiolo igual que tu papá Capiolo... Capiolo... Capiolo me llaman a creste Capiolo... Capiolo... Soi que aquello pronto lo sabrás Cuando llega la quincena, cuando llega fin de mes Me compran ropa bonita y me invitan a comer Un paseo a la placita y yo le entrego puro amor Porque siempre llevo puesto los zapatos de charol Y me invitan al cine, me pagan el motel Y si toco la caña, al mercado también Y me invitan al cine, me pagan el motel Y si toco la caña, al mercado también Campeón, campeón, campeón Campeón no me llama la gente Campeón, campeón Soy campeón igual que tu papá Campeón, campeón Campeón no me llama la gente Campeón, campeón Soy campeón, lo brotolosa Ahora sí, para todos los que les gusta mover la cola Campeón, 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 campeón Que te prendas de mano, que te mandas a caña Tirao en la tina, tomas redes de agua Fumando medicina, nunca llegas lo que te muevas Toda la gente, viene y vacila alegremente Con los cabros, cuando vacilamos No vales de bailar porque en la pinta ya las vamos Están así contra ellas para toda la bella Rallando el ritmo, un baile nominal Levanta la mano si tú quieres vacilar Arriba la palpita si tú quieres gozar Y las manito bien arriba 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 Y las manito para un lado Y las manito para el otro Y las manito para un lado Y como dice la gente Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira ¡Saltando! El otro día yo pensé Nunca más voy a tomar Porque copete me hace mal Nunca más voy a tomar Con el hígado vinagre De tanto vino a tomar Con los labios morados Yo me decidí chantar Yo me decidí chantar Prefería estar con ella Y abrazado a la botella Aunque a veces me retaba Y el agua me cortaba Sus besos me cautivaron Nunca más voy a tomar Porque estoy enamorado Yo me decidí chantar Nunca, nunca digas Nunca, nunca digas Nunca, nunca digas Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca digas Nunca, nunca digas Nunca, nunca, nunca 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 Nunca, 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 nunca Amigos lo vi pasar, como estoy muy enamorado No los voy a saludar, porque son mala influencia Me hacen puro pasarla bien, tira y calla todo el día Ya no los quiero ver El otro día paseando por mí, se me tuvo que avanzar Se me muerdo de mis amigos, los tendré que ir a buscar Puso tabán en el más asado, me da vino y choripán Y ya no eres como lo sabe Nunca, nunca digas nunca Nunca, nunca digas nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca digas nunca Nunca, 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 nunca Era cuero Pablito Pablo ¡Gracias por ver el video! No tengo un problema, le contaré Ay, amigo, ya no sé qué hacer Es habitual, que a dónde voy Este grupo siempre quiere amor, morena, rubia Eso da igual, las mexicanos del galvanal Me gustan todas, todas son ricas Con todas me quiero cantar Es que me gustan todas La vecina de Malmase, toditas, todas La vecina de Tobrani, que me gustan todas Hasta la hija Yo me lo nace Dime lo tuyo, al alardecer Me despierta todos los placeres Tengo licencia para camiones Que no frío malos pacarones Primavera, brotan las flores Minifarra de todos colores Y en el verano, en bicicleta Esa guachita que te tengo Que me gustan todas La vecina de Malmase, toditas, todas La vecina de Tobrani, que me gustan todas No está la hija del tono, en bicicleta, toditas, todas Confía en la hija del tono, en bicicleta, todo Las bolsas que me gustan todas La vecina de Malmase, que me gustan todas La vecina de Malmase, que me gustan todas La vecina de Malmase, que me gustan todas Siempre al horocito puedo conquistar En todos los afters yo tengo primas Una nueva aventura algo puede pasar Si no me resulta no me echo pa' atrás Y nunca me rita yo tengo nada Si no me resulta no me echo pa' atrás Y nunca me rita yo tengo nada Que me gustan todas, toditas todas Que me gustan todas, toditas todas Que me gustan todas, la vecina de nana de toditas todas La vecina de todales que me gustan todas Y nunca me rita yo tengo nada Y nunca me rita yo tengo nada Que me gustan todas 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 Y se fue lo más, oye Y ahora sí Se viene Pa' todos los volados Pa' todos los volados Con la manito De al lado a la'o Con la manito De al lado a la'o Con respeto que a los vivos, le ascurío Bendiciones, cabros, a todos los que fueron marihuana Mira que se es bonito con las manitas arriba viejo Chizón, 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 chizón Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana ¡Hola, bócalera! ¡Eh! 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 Esa calor no me deja dormir Es de saber que alguien espera por mí Esa calor no me deja dormir Es de saber que alguien espera por mí Y no aguanto las calores en la plaza con chalaychore Y no aguanto las calores en la plaza con chalaychore Las cervezas empiezan a llegar Lo único que quiero es ponerme a fumar Vengo con un niño en falsa la mitad ¡Cosa va a dulma! ¡Sais salto! ¡Largo para hilo! ¡Largo para hilo! ¡Largo para hilo! ¡Largo para hilo! Para baneja a fumar ¡Largo para hilo! ¡Largo para hilo! ¡Largo para hilo! Para baneja a fumar Llegaron 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 Esa calor no me deja dormir, es de saber que alguien espera por mí Esa calor no me deja dormir, es de saber que alguien espera por mí Y no aguanto las calores, en la plaza gochala y llores Y no aguanto las calores, en la plaza gochala y llores Las cervejas empezan a llegar, lo único que quiero es ponerme a fumar Tengo yo que ni hay falta de vida No se queda de la vida, no hay falta Tengo un marido, tengo un marido, tengo un marido ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias cabros por el cariño! El proceso desde que empezamos a pensar el 360 fue largo, fue 3, 4 meses antes, juntarse, reuniones todas las semanas, se hicieron ensayos donde dibujamos el 360, donde estábamos practicando todos los movimientos, donde existía una comunicación con los técnicos que nos decían posición 1, posición 2, entonces un proceso largo. Pero igual fue bonito llegar al final del resultado. Varias conversaciones tuvimos entre algunos técnicos, ideas, vimos fotos y queríamos poder plasmar este mismo escenario que hemos venido muchas veces en algo que fuera para nosotros. Distinto, poder celebrar nuestro cumpleaños fue un desafío en el cual está ahí muchas personas involucradas. Si se hace de esta forma es por respeto y por cariño a la gente que participa de esto, que es parte, que invierte su tiempo, su corazón, su disciplina, que se juntan, se organizan. En el caso de la hinchada y la gente que disfruta y que hace esta música parte de su vida, nosotros la mejor forma que tenemos para retribuirlo es esforzándonos día a día, poniéndonos desafíos grandes como fue este y que gracias al apoyo de todos se pudo lograr. Decíamos, decíamos, después del equipo técnico cuando terminó esto fue resiliente, sacar tripas corazón, de que nos vimos en una dificultad, pero igual presentamos el espectáculo que ensayamos. Lo que ensayamos siempre fue la banda, siempre nos creyó, los sonidistas nos creyeron, la producción, Believe nos creyeron y el resultado aquí está, para ustedes. Y la manito viene arriba y la manito como dice, en la mena, en la mena, en la mena, en la mena. ¡Eh! 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 ¡Como dice! Fue... Suberman Suberman, Suberman Suberman, Suberman Suberman doniao Y que se escuche fuerte Fue... 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 La Ontencia El hombre le dice a la mujer Amor, por favor, no me trates mal Lo único que quiero es que me ven libertad Con el sueño nos vamos, mi dai, mi dai, yai, yai, yai Y me dais permiso para carretear Y su vecino le dice a la mujer, le dice a la mujer Le dice a la mujer, le dice a la mujer Le dice a la mujer, le dice a la mujer Le dice a la mujer, le dice a la mujer Le dice a la mujer, le dice a la mujer Le dice a la mujer, le dice a la mujer Le dice a la mujer, le dice a la mujer Le dice a la mujer, le dice a la mujer Le dice a la mujer, le dice a la mujer Le dice a la mujer, le dice a la mujer Buena superman Buena superman Buena superman ¡Gracias, chiquillos! 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 Buenas noches gente molesta, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!